A ver, es por acá, y la puerita no está por favor Mi vida es el kilómetro, y este Cristo fue Tarpó el cielo de él, al aire contra el cielo El aire ya sabe el amor, y el índice va a hablar Y el índice va a hablar, y el índice va a hablar Sua mele prim م água, y el índice va a hablar En el índice va a verrated, y el índice va a hablar De morir que yo soy el kilómetro, y el índice va a hablar ¡Suscríbete al canal!